¡Que se prepare todo Oxnard, California! Este sábado 20 de agosto, ¡gran bailazo de primer nivel! ¡En su gira USA más fuerte que nunca! ¡La mejor apuesta musical! ¡Poker de reinas! Nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Tocando sus más grandes éxitos ¡Poker de reinas! Vengo de provincia, soy rancherita Soy muy humilde y de buen corazón ¡La mejor apuesta musical! ¡Es de Oaxaca, México! ¡Poker de reinas! Compartiendo escenario con los preferidos de Oaxaca Para seguir bailando, ¡llega Víctor Hernández! Apunta bien la fecha Sábado 20 de agosto ¡Gran bailazo de primer nivel! Treinta y siete cero cinco Dufault Road ¡Voxnard, California! ¡Noventa y tres cero treinta y tres! Y vas allá De mi conciencia de esta forma tan absurda Más informes al ocho cero cinco nueve ochenta y dos cero uno setenta y seis Iniciamos cinco PM Además tendremos a la venta ropa típica artesanal Costa Chica Con la señora Isabela Pérez ¡Es un evento que no puedes perderte! Perdóname O déjame Pero no me pides que te crea más Perdóname